Bien, gracias por acompañarnos en este espacio de expresión campeche, en el saludo de Héctor Manuel Herrera Bucá. Como usted sabe, esta situación que se vive en el interior del Partido de Acción Nacional, en la que este domingo 4 de agosto elegirán a quien será su próximo dirigente estatal, ha publicado una serie de hechos que inician con la nueva aprobación del dictamen en el que iba a la candidatura de Irlanda, Valle de Alibay y Eleazar Herrera Bastis, lo que motivó la intervención del Comité Ejecutivo Nacional, que a final de cuentas emitió un dictamen que fue dado a conocer ayer, en el que se validaba ambas candidaturas, por lo tanto ya hay candidatos que nos participarán en la elección de este domingo. Bien, para hablar del tema, está con nosotros con Manuel González Navarrete, el consejero estatal y nacional del Partido de Acción Nacional. Buenos días, buenos días. Buen día, buenas tardes. ¿Qué significa este dictamen que emitió el Comité Ejecutivo Nacional del Comité Ejecutivo Nacional? Significa la razón, la razón y el respeto a los estatutos y los reglamentos. Tal y como lo habíamos expresado, teníamos la confianza de que el dictamen de lo que había hecho el Comité Ejecutivo Nacional del Comité Ejecutivo Nacional, 14 compañeros, había sido ilegal. Y que el SEME iba a tomar las provisiones del caso, como así fue, y el día de ayer ya se le turnó a los interesados, a los dos compañeros, ya se le modificó, que son candidatos y que ya tenían que hacer campaña para que el domingo se lleve a cabo, que son enormes clientes del Comité Ejecutivo Nacional. Bien, ustedes siempre señalaron que el no aprobar el dictamen de la candidatura de Holanda y de las que le azar, era una violación a los estatutos, una violación a los principios internos del Partido de Acción Nacional. El hecho de que el SEME humanista haya validado estas actividades de las ratifican la fortuna que ustedes han manifestado en que era una violación, un acto arbitrario por parte de los 14 integrantes que están en contra del dictamen. Definitivamente, la razón nos asistía y ahí están en sus hechos, el Resolutivo del Comité Ejecutivo Nacional y el domingo tenemos elección, ahora lo importante es acudir que los 157 colombianos conseguidos acudan y en una fiesta democrática como celebramos en el Partido de Acción Nacional se elija nuevos asistidos en el año 2020-2006. Una violación a una norma, una violación a los principios, a los estatutos de la situación nacional y a cualquier otro estatuto o cualquier ley, pues amerita una sanción dependiendo también de cuál sea esta, porque va de acuerdo a lo que significa este acto de ilegalidad. En este caso, ¿hay sanción para los 14 integrantes del Comité Ejecutivo Estatal que no aprobaran el dictamen para tratar de votar las aleaturas de los participantes? Sanción como tal de oficio, no hay. Hay que hacer una solicitud, como el servidor lo va a hacer y vamos a pedir la sanción de los 14 compañeros por haber violentado los estatutos y reglamentos. porque ellos cuando tomaron protesta, juraron cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos del Partido de Acción Nacional y con la decisión de hace ya una semana, no cumplieron con esa parte y orientaron los estatutos. Yo en lo personal voy a solicitar a la suspensión de los hechos de los compañeros que actuaron. ¿Cuál podría ser esa sanción? ¿Quiénes son? Son 14, pero en todos lados hay personas más significativas, no porque tengan un nivel mayor dentro de la estructura, sino si hay cierta representatividad o liderazgo por una u otra razón. Bueno, no le llamaría yo líderes, yo creo que son los cabecillas que estamos hablando de... ¿Como una banda? Pues, así han actuado con el partido en los últimos tres años, así han actuado como una banda que solo le dio beneficios a ellos mismos, a sus partidos, no se preocuparon por Campeche, por el país en los campechanes, se dividieron las posiciones predominantes y adelante. Yo creo que en este caso, de los 14 contra quienes voy a pedir la sanción, es la suspensión de los derechos hasta por tres años, lo que implicaría que no podrían ser candidatos en el periodo que viene. Eso es lo que vamos a buscar. Son el senador Lavalle Maui, Mario Ávila, Carlos Patrón, Juan Carlos Lavalle, Pepe Cardoso, y estamos valorando dos o tres más compañeros. Entre los 14 y en los personal, yo pediré sanción para los que acaban de hacer. Ya hay candidatos, la computatoria continúa, la elección se realizará en la mañana del próximo domingo, 4 de agosto. ¿Qué temores pueden haber? Ya intentaron este primer paso, que fue no aprobar el dictamen, no aprobar las candidaturas, sino que por esta vía lleguen a la elección. ¿Qué están ustedes temiendo? ¿Qué están ustedes previendo que pueda suceder en el próximo domingo? Mira, existe la rumorología que el senador y su equipo pretenden que no se viva a cabo la decisión. Como lo han venido haciendo como el senador, no le están poniendo piedras en el camino para que no haya candidatos, para que no haya candidatos, para que no haya candidatos, pero que ya hay candidatos, porque ya está confirmada la elección del día 4 de agosto. ¿Qué nos preocupa? Que empiecen a operar y a trabajar para que de los 57 compañeros no se logre mejor en la sesión. Necesitamos que lleguen por lo menos, y más no recuerdo, 29 compañeros, que es el 50% más 1 del total de los consejeros para que haya coro. Una vez que haya coro, se celebra la elección. ¿Esto cómo se lograría? ¿Con cañonazos de dinero? ¿Con amenazas? ¿O cómo, me dices, que puedan empezar a operar? ¿Qué podemos emprender por esto? Por supuesto, pueden ser cañonazos a compañeros consejeros, que esa parte, porque yo conozco a cada maestro consejeros, cede su capacidad intelectual, y no creo que puedan dejarse sorprender con los recursos que puedan dar. Lo que siempre preocupa son amenazas, o el intento de que no lleguen, de alguna manera, con alguna actividad ilícita, no permitido. O también, en su caso, pueden agarrar y pretender bloquear el acceso al recinto donde se va a llevar a cabo la elección. ¿Cómo evitar que un consejero llegue a un centro a hacer la actual sesión de esta elección? ¿O cómo bloquear el acceso? ¿Sería la manera violenta? ¿Serían agentes activos externos al partido? ¿Tienen ustedes información al respecto? Mira, me han comentado, pero yo, más negro, lo pongo en el plano de la homología, ¿no? Yo no creo que el senador, como periódico Lavalle, se atreva a hacer tanto. Creo que tiene una investidura, tiene un cargo sustante. Hoy tiene la oportunidad el senador de actuar con madurez y civilidad política. Sin embargo, ¿cómo pueden detener? Pues, como ya vimos que en el registro de Eleazar llevaron 200 agentes que no tenían nada que hacer porque esto es un proceso de consejero. Cada consejero representa un liderazgo en el área de nuestro proyecto. En el registro de Eleazar llevaron a 17, 18 consejeros afines al candidato de Eleazar, pero llevaron más de 250 agentes a PAP. Nos preocupa que puedan hacer lo mismo. Pongan ahí, a sus mismos, a los 200 agentes que ya llevan los registros, y traten de impedir la entrada de los consejeros afines para la verdad. Sí, de hecho, señora Valladares, apenas se subió este dictamen que dio el Ejecutivo Nacional, hizo un llamado a la unidad. Ella decía que si no le dan los números a sus adversarios políticos en este episodio de la vida interna del PAN, pues que se sumen al proyecto que ella encabeza. Tú hace un momento mencionabas que ya trabajan en la solicitud de sanción para las 14 personas que votaron en contra del dictamen por haber ocurrido una ilegalidad que atenta en contra de la estructura del partido. ¿Este llamado a la unidad podría significar que no se sancionen a quienes hayan partido los derechos? Claro, en el caso de Yolanda, que ya convocó la unidad, a mí me encantaría mucho que los compañeros, una vez que vean sus números, pudieran haber visto. Definitivamente, todos lo sabemos. Ojalá tuviéramos un poquito de madurez, aceptar el hecho de que se sumaran al trabajo que ya emitió Yolanda. El tema de la sanción no es tema de Yolanda, es tema de un servidor. Sobre todo porque el senador a mí me intentó hacer un proceso de sanción. Entonces, esto ya es algo particular de este partido. Sí me gustaría mucho que se sumaran. Yo creo que ese tipo también es muy valioso. que hoy ya no van a tener el poder de los partizados para seguir manipulando y haciendo lo que ellos no quieran, solo en su libre actual y solo para sí mismos. Hoy todos cabemos en este proyecto de Yolanda. Todos entramos, pero ya no alguien con el poder de decidir una niña bien. Una era unilateral. Hablaste de sanciones. ¿Cuáles pueden ser las sanciones? Puede ser una amonestación, puede ser la suspensión de los derechos, y puede ser incluso la expulsión del partido. ¿Alguno de ellos podría llegar a la expulsión? Yo no lo considero. Yo creo que no es tan grave como para pedir una expulsión. Yo lo que voy a solicitar es una suspensión de derechos para que se les prive del cargo que hoy ostentan en el Comité, y para que no puedan ser candidatos dentro de tres años. No puedan ser candidatos dentro de tres años. Mencionaste también. Ya no van a poder hacer lo que quieran de manera unilateral, en el partido, en tomar las sesiones. Ahora todos van a ir dentro de este proyecto y todos tienen la posibilidad de ser tomados en cuenta. Si pudiéramos definir cuáles son los puntos que ellos quisieran hacer de manera unilateral para la próxima elección, ¿qué es lo que estaría tratando realmente el grupo que encabezan los primeros lavallos? Bueno, aquí hay dos mundos fundamentales. El senador, aspirante, aspira, tiene su coronacito acá con natura, y el primo, el tío, o algo así, aspira a la administración federal plurino. Juan Carlos. Juan Carlos Lavallo, ¿no? Entonces, es ahí el tema del futuro inmediato de su carrera política. Por eso tienen o pretendían seguir lucrando con el Partido Acción Nacional para seguir viendo nuestros intereses. Además de hacer las listas de plurinominales, candidatos a alcaldías, ministros de Díaz, todo. Sí, todo lo que implica, ¿no? 11 alcaldías, 21 diputados de mayoría, una lista de 14 compañeros vía plurinominal al Congreso, la regiduría de los municipios tanto de mayoría como progenitorial que fue exactamente lo que hicieron en el pasado proceso delegado ellos a sus amigos y a sus aliados exclusivamente ellos no se pusieron a pensar en la capacidad política y liderazgos para que tuviera buenos resultados del partido ellos definieron fulano, fortano en cada uno de los municipios y la única razón fue basados en la amistad y en este y en todo este proyecto quienes no son afines a este grupo quienes no forman parte de la fábula de servicio de este grupo, pues no se conoce en cuenta definitivamente liderazgos muy importantes, no fueron tomados en cuenta pues ahí están los resultados en esta ocasión yo he escuchado a Yolanda decir que a ella le gustaría que todos se sumaran y que salieran en consenso todas las futuras candidaturas el hecho de que Yolanda vaya a ser presidenta no debe ser la garantía para que su prima de Yolanda su sobrino de Yolanda su primo de Yolanda sean candidatos ¿no es lo que es? no, por supuesto que no y por eso estamos apoyando a Yolanda sabemos que Yolanda no sería capaz de intentar poner a sus familiares a sus amigos en cargos de elección única y exclusivamente por ser cercanos a ella creo que Yolanda tiene la capacidad tiene la experiencia tiene la calidad política para generar los consensos que permitan que la Ciencia Nacional vuelva a tener resultados positivos en el Estado de la Ciencia ¿cuál ha sido el rol que ha juzgado hasta ahora? a 48 horas de la elección el Comité Ejecutivo Estatal partiendo desde el momento en que no se aprobó el dictamen donde se pues no pasaron las dos cambias de dos el Comité Ejecutivo Estatal creo tengo entendido que se abocó a dar la información que de acuerdo a los estatutos tiene que enviar cuando sesiona el Comité inmediatamente tiene que enviar el acta al Comité Ejecutivo Nacional en el caso de las impugnaciones pues ahora sí que el organismo impugnado tiene que rendir un informe circunstanciado actuado en apego a la legalidad ¿cuál cómo podríamos llamar esta elección por todo lo que se está viviendo no solamente desde la última sesión sino lo que ha vivido el PAN en los últimos 12 años ¿podríamos considerar que la elección del próximo 24 de agosto va a ser una elección por la dignidad panista? yo creo que más que por la dignidad panista es ahora sí que el premio del esfuerzo que Yolanda vaya a dar durante los últimos 10 años ha venido realizando porque Yolanda tiene más de 10 años que aspira al Comité Ejecutivo Estatal sin embargo las circunstancias políticas en su momento no lo habían permitido hoy tiene una brillante oportunidad de llegar el domingo a ganar ser presidenta y hacer un trabajo que mejore el trabajo del Comité Ejecutivo actual que por ejemplo no es nada difícil ¿no? vamos perdimos todo en el Estado Yolanda tiene la oportunidad hoy de quitarse el estigma de que no sería una buena presidenta ¿por qué no quiere ayudar? ¿por qué este grupo cualquiera no llora? es muy sencillo esto muchachos lo que buscan es tener un presidente a modo perfectamente manipulable ¿cómo es? ¿es en un donado? prácticamente es en un donado que ellos tengan el camino tranquilo una figurita la que yo manejo y no voy a tener ningún problema a la hora de poner candidatos a la hora de designar en el caso de Yolanda que sabe que Yolanda es una persona muy inteligente muy pensante y ahí está el problema ese es uno de los puntos más agregados que nos puede dar al problema que ven este grupo de compañeros en el caso de que Yolanda vaya a dar como así lo espero el domingo sea ya esta presidencia el otro podría ser lo que como tú mencionabas de la tecnología que quien dicta las órdenes en ese grupo quien realmente dicta las órdenes en ese grupo no las digiere definitivamente sabemos que la cabeza del grupo que es la familia Murillo no no les no como dices no digieren A Yolanda o Valladares y pues ahí va con la razón de quien los manda también a ellos porque resulta que los lavallitos también son títeles de los murinos al final de cuentas van reproduciendo patrones bueno si quiere el patrón así que bueno en este caso de de este de este proceso electoral ellos tendrán miedo de que en caso de que llegue Yolanda a Valladares se repita la historia de la famosa lista que dicen cambió Asunción la lista de deputados dominantes es que el tema de esa historia con Asunción imagínate en ese momento pretendieron hacer lo que hicieron con Eric Cho aquí está la lista esto son esto pasa y no permitas que la militancia y cualquier otro liderazgo se lo prometen eso no puede suceder pensaron que con Asunción lo iban a hacer pero Asunción que fue otra mujer inteligente preparada y que el coordinador de Yolanda no iba a permitir dar una muestra de Asunción ante la militancia de falta de dignidad y por eso sucedió en aquel momento esa lista enviada desde la familia a Murillo pues fue cambiada por supuesto además no era procesable en el comité no pasaba como ya todo está listo ya en realidad no se está la convocatoria ya se ha ido abarcado en lugar ¿cuáles son llamados que le hacen a los consejeros para que acudan a elegir a su próximo liderazgo primero que estemos todos ahí juntos unidos sin ofensas que trabajemos bien en la sesión que cada quien juegue con el candidato que así lo considere y que seamos respetuosos de nosotros mismos y del partido yo pienso que la madurez y la sensibilidad de este equipo de consejeros de 57 consejeros va a estar por encima de cualquier interés del grupo y que respetemos el mandato de la mayoría como se respetó hace tres años cuando ganó él como se respetó hace seis cuando fue a asunción como se respetó cuando ganó una pausa por primera vez la creación del comité de víctimas total de campeones hasta el día de hoy en una sesión de consejo para el ejército presidente no ha habido mayor floresanto y se ha respetado la voluntad de la mayoría de nuestros gobiernos ¿cómo podemos completar esta charla como es de unidad sí pero también sanción para que las violenciaran los adultos de la acción nacional definitivamente unidad para los que aspiren y pretenden trabajar por el partido nacional para los que quieran tener el partido nacional secuestrado y bajo un propio dogma de fe entonces eso no puede estar en la acción nacional muy bien muy bien te agradezco te agradezco a ti un placer y gracias a usted también por favor su pensión recuerde tenemos una cita aproximadamente aquí en este espacio de expresión carpeche